Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso al vídeo en el que vamos a hablar de todas las novedades, todas las noticias que ya sabemos del nuevo juego de Naruto. Naruto Cross Boruto Shinobi Tribes. Se supone que es un juego que va a salir este invierno, aunque había rumores de que iba a salir este mismo noviembre. De momento no tenemos ningún tipo de fecha confirmada, así que tendremos que esperar un poquito más para saber cuándo exactamente vamos a poder jugar a este juego. Para jugarlo simplemente vamos a tener que necesitar el típico móvil, va a ser un juego también de dispositivos móviles y aparte de navegador. Nunca he jugado un juego de este estilo de navegador, entiendo que se refiere a que lo podemos jugar directamente en Google Chrome o algo por el estilo. Y entiendo que al tener esta mecánica podremos jugar tanto en la versión móvil como en la versión de navegador con la misma cuenta y eso me hace bastante, bastante feliz. La verdad es que desde que ha salido ha salido bastante información, de momento no tenemos nada, pero lo que es nada de gameplay, más allá de algunas técnicas especiales, ultimates o de alguna forma como ellos lo llaman, a ver voy a mirarlo un segundito, Tribe Specials, que bueno tiene que ver con el nombre del juego, el Shinobi Tribes o Ninja Tribes, que también hay bastante controversia con esto, porque aquí como estamos viendo esta es la página oficial del juego de la versión inglesa, la versión global, porque también tendrá su versión japonesa, pero aún así la mayoría de noticias que se filtran, la mayoría de gente que habla sobre el juego habla de Shinobi Tribes y personalmente me gusta bastante más el nombre de Shinobi Tribes que el de Ninja Tribes, no sé, eso ya es a gustos personales. Pero como os mencionaba, pues hoy vamos a ver todas las cosas que sabemos del juego, os voy a enseñar cómo pre-registraros, porque no nos podemos pre-registrar de la forma habitual, aunque imagino que quizá cuando se lance directamente la aplicación en la versión de móvil sí que podamos hacerlo, esto ya no os lo sé confirmar, porque no lo sé, porque al ser también de navegador, pues entiendo que nos podemos pre-registrar de alguna forma distinta, que es la que yo os voy a enseñar, porque de momento no hay ninguna otra. Vamos a estar pasándonos por lo que viene a ser esta preciosa web, que de nuevo, el apartado artístico que se ha visto hasta el momento de este juego, artístico, y no digo de las animaciones, porque hay muchas animaciones que me han dado bastante grimilla, obviamente estamos viendo una versión lo que es muy temprana del juego, con lo cual las animaciones aún pueden mejorar, porque personalmente creo que hay muchas de ellas que deberían hacerlo, hay algunas que no, hay algunas que son bastante, bastante buenas, pero otras la verdad es que yo creo que les hacen bastante falta, pero lo que es el apartado artístico, el detalle de las cartas, me flipa, muy pero que muy bonito. Vamos a echar un ojo a todo lo que tenemos, aquí como veis en la página web tenemos el típico acceso a Facebook, que luego nos pasaremos por ahí, porque es importante que os paséis por Facebook por una de las cositas que os enseñaré posteriormente, pero aquí en la propia página web, aparte del menú este del cual nos pasaremos por él dentro de un ratito, después de ver las filtraciones, después de ver las scans y todo lo demás, pues también tenemos tres fondos distintos, que la verdad están bastante chulos, aquí tenemos las tres primeras cartas que tendremos de Naruto, Sasuke y Sakura, supuestamente de estas ya se filtraron, y ya os lo enseñé en algún que otro directo cuando estuvimos hablando sobre este juego, y aquí tenemos pues al nuevo equipo 7, Mitsuki, Bruto y Sarada, muy pero que muy bonita, la carta de Sarada que se enseñó es preciosa, de verdad, también la veremos durante el vídeo de hoy, así que sin más, vamos a empezar. Lo primero, remarcar que es un juego de Enza, que es una compañía que yo personalmente no conocía, pero que se está poniendo un poco de moda, o está empezando a verse en, sobre todo, pues los juegos más potentes, o lo que vendría a ser las marcas más potentes. Hace nada ha aparecido este juego, sinceramente yo no lo conocía para nada, pero últimamente he empezado a ver vídeos sobre este juego, no sé si es que acaba de salir, no sé de nuevo absolutamente nada, pero es un juego de Dragon Ball que se llama, bueno, como veis por aquí, Buchigiri, Buchigiri Match, que la verdad, no sé, el nombre me parece bastante, bastante curioso, Buchigiri, no sé, un nombre muy raro, pero bueno, es un juego de Dragon Ball que he estado viendo algunos que otros vídeos por ahí, y me parece más que interesante, porque todas las cartas tienen animación, y entiendo que se basa en un apartado artístico más cuidado que los otros juegos de Dragon Ball que tenemos para dispositivos móviles como puede ser Dokkan o Legends, aunque el Legends, a mi parecer, no tiene nada que envidiarle a este juego, porque el Legends es un portentográfico, al menos en cuanto a lo que vienen a ser las cartas, que es una auténtica barbaridad, o sea, las cartas del Legends tienen una calidad increíble, y la verdad es que me flipan. Luego ya In-Game, pues puede tener más o menos calidad, que para ser un juego de dispositivos móviles está increíble, pero este juego In-Game no lo he visto, lo único que he visto de este juego son Summonos, así que no sé hablar de lo que vienen a ser los juegos. Pero aquí tenemos el de Idolmaster, que este, bueno, el típico jueguecito, que creo que tienen otro más, luego uno de Baseball, no conozco las series, gente, disculpadme, pero bueno, este tampoco lo conozco, lo único que veo son muchas mujeres ligeritas de ropa, y luego tendríamos por aquí, pues, lo que nos va interesando, que es un juego de Thatchville, que esto no lo conocía para nada, y por último, aquí tenemos el Shinobi Trives, que pone que va a salir en 2019, por eso entendemos que debería salir, obviamente, o en noviembre o en diciembre, ojalá en noviembre, gente, pero importante estos apartaditos de aquí, y es que, como veis, tenemos aquí que aparece el simbolito del PC, el simbolito del teléfono, y aparte, un símbolo que podemos encontrar también en este de Idolmaster, por ejemplo, que pone App, es decir, también estará disponible para los típicos dispositivos móviles, ya sea Play Store o iOS, muy, pero que muy interesante. ¿Cuál es la peculiaridad? Que este juego, al ser de Enza, tiene una peculiaridad, es que te puedes hacer una cuenta de Enza. Luego hablaremos un poquito sobre esto, porque me parece interesante, y es que una de las formas de conseguir a uno de los personajes que se han filtrado, va a ser teniendo una de estas cuentas en la versión japonesa. Lo que me hace dudar, ¿vamos a poder conseguir, los que juguemos en la supuesta versión global, ese personaje que vamos a poder conseguir jugando en la versión japonesa y haciéndonos una cuenta en Enza? Lo veremos dentro de un tiempo, obviamente eso no está confirmado, pero yo os voy a enseñar cuál es ese personaje que podremos conseguir, que será obviamente totalmente free to play si es que nos hacemos esa cuenta, y cómo lo vais a poder conseguir. Nos pasamos directamente a ver los trailers, tenemos dos hasta la fecha, y luego nos pasaremos con las scans, ese tipo de cosas. Así que, me cae un mes, voy a mutear el juego que tengo de fondo, y vamos a ver los trailers. Vamos a ver primero el primero que salió, y luego veremos el segundo. Lo que se ha visto es muy bonito, de verdad. Me parece muy, muy, muy bonito. Estas animaciones me parecen muy chulas, pero ya luego veremos algunas que... La carta de Boruto me parece preciosa. Aquí tendríamos una de las ultimates conjuntas, que serían esos tribes skills, como lo hemos visto anteriormente. De nuevo, muy, pero que muy interesante. Assemble your tribe, que es como tu crew, ¿cómo decirlo? Tu equipo, simplemente tu equipo. Entiendo que se van a llamar tribes, los equipos. Y aquí tendríamos el último trailer que se enseñó, así que vamos a verlo también. Es muy bonito, de verdad. Me flipa. Aquí es donde vamos a ver la imagen de... Es que es muy bonito, de verdad. Muy bonito. Esa sería otra de las ultimates en área que tenemos hasta la fecha. Brutal, de verdad. Lo que viene a ser aparto artístico me flipa. Aquí tendríamos algunas de las scans. De nuevo, toda esta información, pues, obviamente podéis ir a los tweets de las personas que las hayan hecho, aunque, sinceramente, no sé si fueron las primeras personas que lo filtraron y demás. Como siempre, se agradece un montón a toda la gente que filtra todo este tipo de información. Pero aquí tendríamos las primeras scans. Tendríamos la carta de Sarada, la carta de Boruto, la carta de Mitsuki. Disculpadme que se vea un poquito mal. Pero aquí entiendo que serían las cartas una vez hechas a Waken. La de Sarada es una puñetera preciosidad. Lástima que se vea mal. Aunque, repito, ya en algún directo os he enseñado lo que viene a ser esta carta 100% seguro. Luego la de Boruto es una auténtica preciosidad también. Y la de Mitsuki. Aquí veríamos, pues, la ulti conjunta. También estamos viendo por ahí la de Naruto Hokage. Que, bueno, hablaremos dentro de muy, muy, muy poquito de él con Boruto. Y, bueno, lo que es la interfaz del juego in-game. Que también la veremos un poquito más grande más adelante. Pero que es lo que menos me ha gustado hasta la fecha de todo lo que se ha enseñado. Y es que se ve muy, pero que muy cutre. También hay que saber cómo se va a jugar. Porque, de momento, repito, no se sabe. Y es muy importante, obviamente, para un juego cómo se juega a dicho juego. Luego tendríamos por aquí, pues, las scans. Aquí ya se ve un poquito más, un poquito mejor. Tenemos aquí la carta de Sarada. Que, repito, me parece una auténtica preciosidad. La carta de Borutín. Y, bueno, pues, simplemente nos enseñan un poquito más en profundidad cómo se veían estas scans. Y aquí, pues, bueno, otra de las scans de la V-Jump. En la cual vemos esta imagen que hemos visto anteriormente en uno de los trailers. Y por aquí abajo, pues, alguna de estas ultimates conjuntas. Aparte de aquí, pues, un poquito de información que entiendo que se referiría. Sin más, nos pondrán lo típico. Prepárate para utilizar los tribes utilizando tus distintos equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos información de Soundtrack. Este leaker anterior de Naruto Blazing. Que desapareció, dejó el juego. Y, bueno, parece ser que va a volver con Naruto Cross Boruto Ninja Tribes. O Shinobi Tribes. Insisto. Y aquí tenemos la nueva scan. Esto fue lo último que se filtró. Y aquí tenemos a Naruto Hokage. Esta carta solo la vamos a poder conseguir utilizando una cuenta de Enza. Que es la página que os estaba hablando anteriormente. Pero insisto en que no sé cómo se va a hacer. Porque no sé si esto tiene que ver únicamente, exclusivamente con la versión japonesa. Pero como veis por aquí, simplemente solo vamos a ser capaces de conseguir al séptimo Hokage. A Naruto. Utilizando o jugando en Enza. Para las early stage, para las fases primarias del juego. Vamos a ser capaces de utilizar el 9 colas de Naruto. Que, 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 que vargain. ¿Qué quiere decir esto? Que felicidad, entiendo. No, obviamente no sé exactamente esa traducción. Pero bueno, sin más. Que felicidad. No puedo esperar a que el juego empiece. Ya sabéis, las típicas traducciones absurdas. Que, obviamente, pues hay que traducirlas. Pero, que, que son frases que no tienen ningún tipo de sentido. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues nos dicen eso. Que vamos a poder entrenar al séptimo Hokage. Bla, 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 bla. Nada más que realmente sea importante. Obviamente, insisto. El tema de Enza. Vamos a tener que utilizar esa cuenta. Pero también importante. No compatible con algunos modelos. Esto no sé cómo va a funcionar. Obviamente, ya sabéis que en el Blazing, últimamente, están teniendo un poco más de... ¿Cómo decirlo? Están filtrando un poco más los dispositivos que van a poder jugar al juego. Y no sé cuáles van a ser los que van a poder jugar a este. Obviamente, tened en cuenta que también va a ser de navegador. Así que no debería haber muchísimo problema. Si no podéis jugar en vuestro dispositivo móvil, pues también tendréis el navegador para hacerlo. Y bueno, tenemos aquí un poquito más de información. Pero simplemente nos hablan un poco de lo que vienen a ser las técnicas del Naruto. Nos dice que va a hacer daño al oponente. Que restaura la propia salud. Y que incrementa la defensa de los aliados durante bastantes turnos. Esta sería la información que tenemos hasta la fecha de este Naruto. Y vamos a volver a lo que viene a ser la página web principal. Para hacer un pequeño repaso por la web. Vaya, aquí tenemos la información del juego como tal. Y aquí, como veréis, tenemos los dos trailers que hemos visto anteriormente. Y aquí está la página. A ver si vamos a poder... Aquí, pero es que no se ve bien. La cosa es que esto ya se vio con mejor calidad y más grande hace bastante tiempo. Y bueno, ahora porque lo ha ampliado tiene todo bastante mala calidad. Pero os explico. Lo que viene a ser la imagen de Sakura, de Naruto, de Kakashi, Sarada, Mitsuki y Boruto. Se ve bastante bien. A pesar de que todo lo demás se ve, a mi parecer, bastante cutre. Ya lo veremos, repito, cuando salga. Si es que no lo han mejorado. Si no han cambiado algún tipo de apartado, etc. Pues la verdad es que no me termina de convencer cómo se ve la interfaz in-game. Sobre todo porque el fondo de la imagen tiene una calidad auténticamente mala. Así que ya lo veremos más adelante. Insisto, no podemos confirmar nada por unas scans o por la única imagen que tenemos hasta la fecha de lo que viene a ser contenido in-game. Pero parece ser, como vemos por aquí, que vamos a tener, que esto también es información que podemos encontrar por aquí, hacer nuestros decks, nuestras barajas con nuestros distintos sinobis que van a pelear en equipos de tres. ¿Y esto qué quiere decir? Como veis por aquí, en la propia imagen que os estaba enseñando, que, bueno, vamos a volver por aquí. Voy a volver a poner la grande. Como veis tenemos tres sinobis, que aquí tendremos otros tres y aquí tendríamos otros tres. Aquí, como veis, estamos con estos tres que hacen equipo en conjunto, que entiendo que tendrá la ultimate que os enseñaré dentro de un ratito. Que, bueno, pueden tener ultimate o no, pero también parece ser que podemos hacer equipos que entiendo que no van a tener ultimate conjunta. Como podría ser, por ejemplo, Gaara, Temari y Kakashi. Obviamente Gaara, Temari y Kankuro puede ser que en algún momento puedan tener una ultimate conjunta. Desde el momento no se sabe absolutamente nada, pero dudo que lo tengan con Kakashi. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando estos tres golpeen, entiendo, tal y como se ve la interfaz, que nos salen aquí unas flechitas que parece que vayan para allá, estos se volverán al principio de la cola y estos tres entrarán al campo de batalla. Entiendo que los turnos, como veréis por aquí, pues serán de tres en tres. Entonces, curioso, cuanto menos. La verdad es que se ven bastante cantidad de personajes. Por aquí vemos a Shikamaru, a Rock Lee, creo que también estaba por ahí Ino, Choji. Ya veis, ya sabéis, gente, aquí la calidad es un poquito más baja, pero esta imagen la verdad es que tiene bastante tiempo y se veía en buena calidad en algunas que otras filtraciones anteriores. Así que si buscáis la imagen podréis ver los ninjas que va a haber por aquí, 100% seguro. Luego tendríamos a Soska, luego tendríamos a Naruto y a Boruto, que ahora veremos lo que vienen a ser las animaciones. Dice que simplemente vamos a Pull of Dynamic Tribe Specials, que entiendo que se refiere a que los pullees, que las saques, que las consigas, y que puedas hacer distintos ataques con ninjutsu, que van a hacer, ya sabéis, bla, 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 lo típico. Palabrería totalmente innecesaria, pero de nuevo muy, pero que muy interesante. Nos pasamos con lo que vienen a ser los personajes. ¿Podemos ver la ultimate de cada uno de los personajes? Pues esto es más que interesante, la verdad que no había caído en esta información. Pero aquí como estaremos viendo, pues tenemos la carta que entiendo que va a ser 5 estrellas de... No, y aquí está. A ver, aquí sí que se ve un poco más de contenido in-game. Muy cutre, muy, muy, muy cutre. De nuevo, habrá que esperar, pero el hecho de que le esté lanzando un Rasensuri a Orochimaru, y que Orochimaru pase de él, no sé si es que lo está absorbiendo con algún tipo de barrera o algo por el estilo. Vamos a ver si con Sasuke también pasa, que el rival, no sé, pasa un poco de la lanza de Chidori. Va a haber que verlo, va a haber que verlo. Las animaciones molan un montón, pero insisto, lo que se está viendo posteriormente... ¡Uf! 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 No sé, no sé, no sé, no sé. Insisto que las animaciones me gustan mucho. Tenemos el Rasengan... Vale, simplemente se pone en posición de defensa, estaba tranquilamente, se pone en posición de defensa y recibe el ataque, ¿no? Pero no sé, cuando lo recibe no pasa nada, no... No sé, me gustaría también que tuviese sonido, pero por desgracia no lo tenemos. Tenemos aquí el catón de Sarada. Está muy bonito, de verdad, es que es muy bonito. No sé, me gusta muchísimo. Y, ¿teníamos a Mitsuki también? No tenemos... Sí, tenemos a Mitsuki, vamos a ver también la técnica de Mitsuki. Veamos que le está haciendo daño a su papa. No sé, de nuevo, habrá que esperar a verlo. Tengo bastantes, bastantes ganas de ver cómo va a ser in-game, pero... Esto no me termina de... De animar, no sé, no... No me gusta cómo recibe los ataques Orochimaru, insisto, el juego aún no ha salido, puede mejorar, etc. Aún así, pues obviamente, hasta que no lo probemos, pues no podemos juzgar. Luego teníamos por aquí los tribes, los tribe especias, que es como os mencionaba, estas ultimates o estos jutsus en área que van a tener los personajes. Tenemos un jutsu en área de... en área, perdón, en conjunto de Naruto y Boruto. Que por aquí ya vamos a encontrar algunas de las cosas, algunas de las animaciones que me han parecido un poquito más cutres. Como por ejemplo, esto que se va a ver ahora, no, no sé si se ha visto, igual no es este vídeo el que he encontrado anteriormente. Pero el momento en el que chocan los Rasengan ahí, esta imagen no me termina de convencer. Sé que soy bastante crítico, gente, pero bueno, sabéis que siempre me he caracterizado por eso. Cuando hay algo que no me gusta, lo digo absolutamente siempre, aunque no haga ningún tipo de falta. Pero insisto, habrá que esperar a que salga el juego final. Aquí tendríamos la ultimate conjunta del equipo 7, del nuevo equipo 7. Que es muy bonita, de verdad, muy pero que muy bonita. Y por último, pues el gigante, el Rasengan gigante de la película de Borutín. Sin más, muy pero que muy bonito. En serio, que el apartado artístico es una auténtica preciosidad. De verdad, increíble. Por último, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente recordaros que vais a tener el Facebook en la descripción. Que es importante que le sigáis porque si nos vamos aquí a la página principal, nos vamos al botón de Home. Veréis que tenemos aquí arriba a la derecha, aunque vosotros no lo estáis viendo porque os tapa mi maravillosa cara. Que si le damos a Join our tribe, que es simplemente únete a nuestro, insisto, equipo. No sé cómo se traduce tribe, la verdad. Veréis que si le damos follow al Facebook, que insisto, lo vais a tener tanto en la página web que os estoy enseñando como en la propia descripción. Simplemente podéis darle aquí. Si le damos aquí, veréis que vamos a poder conseguir las moneditas que van a servir como summon para este juego. Como veréis, dependiendo de los likes o de los follows que vaya a conseguir la página, pues conseguiremos más o menos moneditas. Que aquí se van a llamar Shinobi Coins. En el lanzamiento. Importante, aún no se sabe cómo se va a conseguir, pero obviamente es importante. Si llegamos a 100.000 likes o 100.000 follows, lo que vamos a conseguir va a ser un multi-summon. Que entiendo que los multi-summon serán de 10 y que los multis van a parecer que van a costar 3.500. Porque entiendo que no serán por conseguir 30.000 likes que consigamos 3 multi-summons y que por conseguir 100.000 likes consigamos 10 multi-summons. Me extrañaría muchísimo. Así que entiendo que conseguiremos 3 singles en el caso de que lleguemos a 30.000, 5 singles en el caso de que lleguemos a 50.000 y así sucesivamente hasta llegar al multi cuando lleguemos a 100.000. Así que esto es cuestión de que nosotros vayamos ayudando. Obviamente mi comunidad es pequeñita, pero bueno, toda aportación es poca. Así que no dudéis en simplemente meteros aquí, darle al botoncito de follow y entrar al Facebook. Por otro lado, ¿qué tendríamos por aquí? Pues tenemos el Facebook, como os mencionaba, en el cual obviamente vamos a tener el Facebook como hemos tenido en el Blazing y en Naruto Cross Bruto para versión global. Y el Twitter para la versión japonesa del juego. Esto es algo que personalmente a mí no me gusta que hagan, pero así es, es lo que hay. No podemos evitarlo. Así que de nuevo, insisto, darle a seguir que no cuesta absolutamente nada y conseguiremos más recompensas dentro del juego. También, por otro lado, os voy a dejar en la descripción este link en el cual podréis pre-registraros. De nuevo, insisto también en que no se puede pre-registrar aún en Play Store o en la tienda de iOS. Y lo que tenéis que hacer es venir aquí y poner vuestro correo electrónico en este apartado que tenéis por aquí. Si ponéis bien vuestro correo electrónico, recibiréis un correo y os dirán que os habéis pre-registrado y ya estaría. No sé si la gente que se va a pre-registrar tendrá algún tipo de regalo extra. Yo imagino que sí, pero es algo que de momento no podemos confirmar. Y por último, avisaros de que ya se ha creado el Reddit del este Shinobi Drives o Ninja Drives. Y simplemente os animo a que entréis porque aquí siempre van a postear toda la información. A pesar de que yo, como siempre, intentaré traeros contenido de este juego. Porque la verdad es que pinta muy interesante. Y sobre todo es un soplo aire fresco para toda la gente que ya estará cansada de algunos de los otros juegos del mundo de Naruto. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like. Y bueno, nuevo juego de Naruto está a las puertas. Y nada, os iré actualizando con todo lo que vayamos sabiendo. Si en algún momento sale ya fecha de salida o si hay más scans y ese tipo de cositas. Así que de nuevo, apoyadlo con un like, compartidlo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!